Vamos a usarlo acá, mirá Acá voy a traer, vamos a ver La nueva versión de Super Heavy Samurai Que maravillé, viste, jugando con Jinso y con Plasma Más que nada pensando, viste En contorpiquear a las Labyrinth Vieron que Labyrinth ahora se va a venir bastante Bastante OP Por la nueva carta que salió de Tramba Creo, Rollback, creo que se llama Algo así Entonces están viendo muchas Labyrinth y seguramente va a estar en el Meta, de nuevo, en el Tier 1 O 1.5 por ahí Así que está bueno tener Un deck que las contrapiquee un poco Este es el deck Que me armé a la vez Vamos a ver el combo, hasta acá Bueno, empieza todo igual, esta parte es lo mismo A veces tenemos el arco, con el arco Tenemos acá el Link La moto, marca pasos Recuperemos de nuevo el arco Para hacer, viste, el dragón de polvo Este que revive un Cantante de nivel 2 Me traigo al Ninja a la mano Por efecto del arco La destruimos Y con la balanza traigo de nuevo al arco Una vez más Traemos a Ballista para robar dos cartas Acá, bueno, mi tarjeta con el Arco Y ahí tenemos la cajita con la cajita del Infinity Track Y allá me da dos monstruos más por atrás Nivel 3, nivel 2 Acá si ya lo pongo más lento me traigo a Bestia Naturia Haciéndome jugada de poner Bestia Ninja que es nivel 1 Convertirlo en nivel 3 con la moto Ahí bajamos por un efecto de péndulo Y acá ya me traigo a Shinzo, ves Con el efecto de Clifford traemos a Shinzo Tengo una polusa de nivel 4 Ah no, perdón Tengo que traer a Saruja No voy a la polusa de Saruja Ahora que hay que traer Para poder bajar a Shinzo Robo 4 cartas Y devuelvo 3 Y ahí me traje a Shinzo, ves Por el efecto de Saruja Para invocarlo en primer turno Si no, no podré invocarlo Porque ya me gasté el arma suma Lo único malo es O que no pude utilizar a Polusa No la pude bajar Y ahí quedó, ves Entonces tenemos una Omni Negación Negaciones infinitas de magia Y Negaciones infinitas de trampa No por el Shinzo Acá bueno, me hace el efecto este El Timelord Estaba a fuego con la magia el chabón O sea, lo obligué a pasarle la Battle Passes Viste Porque si no, no podía hacer nada de todo eso Lo único malo que tiene, viste La Bestia Natura es que es muy débil Viste, a nivel ataque Tiene el 2800 de ataque nada más Ahí tenemos a Plasma Lo fortalecemos con el efecto de Saruja Y aparte le robamos el Timelord Lo fortalecemos más todavía Y ahí ya se venía el OTK O sea, Plasma para el turno 2 Está buenísimo también, viste Porque ya le robamos un monstruo Y aparte ya le negamos el efecto de todos los monstruos Así que bueno Espero que les haya gustado Si les gustó dejen el like Y suscríbanse Nos vemos gente, a la próxima Gracias por pasarse